Agua limpia comienza conmigo. Nos encanta cuando llegan los monzones, agua de lluvia llena las calles, recogiendo contaminantes, fluyendo a nuestros arroyos. Vamos a mantener limpio y seguro los arroyos. ¿Cómo? Mantenga su vehículo, recogiendo lo que dejan los animales. Coseche agua de lluvia. Encuentren más información en pagstorm.com o en Facebook. Agua limpia comienza conmigo. Agua limpia.